Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Yerba mala nunca, tuve varios accidentes. Debido a la dosis, Andrés estuvo hospitalizado. Margarita dice que estoy mejor que ayer, pero ayer yo me estaba mierendo. El actor Andrés García, de 81 años, encendió nuevamente las alarmas por su estado de salud, luego de que fue encontrado tirado en su casa en muy mal estado, por lo que fue llevado de urgencia nuevamente al hospital. Margarita Portillo, su esposa, fue la persona que lo encontró y de inmediato contactó a los servicios de emergencia para que le dieran asistencia médica al conocido histrión. Y es que la revista TV y novelas estuvo publicando que García tiene inconvenientes para respirar por su propia cuenta, por lo que ahora tiene que estar conectado a un tanque de oxígeno. Y esto aparentemente sería ya para siempre. Incluso en las imágenes reveladas por la revista mostraron cómo él se encontraba al interior de una ambulancia y con oxigenación. En dichas fotografías, además, se ve al actor cansado y con oxígeno mientras es trasladado al hospital. Recordemos que una de las mayores complicaciones que tiene este famoso actor de telenovelas está relacionado justamente con que él tiene un padecimiento que le afecta sus niveles de hemoglobina, una proteína que es de vital importancia para que se transporte el oxígeno por todo el cuerpo, por lo que se cree entonces que esta nueva transfusión de sangre puede estar relacionada con esta situación. Incluso el reporte médico del actor notifica que sus pulmones, hígado, así como también su páncreas, ya no están funcionando al 100% y también estaría padeciendo de hinchazón en los pies. Por el momento aseguran que esta situación se está controlando, pero sin embargo se reporta que el estado de salud del actor es bastante delicado, aunque por ahora se mantenga estable. Es por eso que ahora los fanáticos de este aclamado actor que conquistó millones de corazones a través de la pantalla esperan que él pronto se recupere en casa de su esposa Margarita Portillo, con quien recordemos hace apenas unas cuantas semanas se estuvo reconciliando, pues también se sabe que ellos ya habían iniciado los trámites de divorcio para acabar con su largo matrimonio de 22 años. Pero no es la primera vez que Andrés García preocupa notablemente a sus seguidores por su estado de salud, pues recordemos que hace poco tiempo también estuvo revelando que él padece de una difícil enfermedad en su hígado y es algo de lo cual no se puede recuperar, sin contar también su avanzada edad y otras enfermedades que se han ido derivando a consecuencia de esta. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.